¡Suscríbete! Bien bonita, loco. Sí. Sí podías venir a grabar para que pongas la guitarra, ve. ¿Qué dices? Sí, ve aquí en el minca y pues... Ya de una entonces te espero, ve, con la guitarra. Ve, ¿y qué nombre se ponemos al tema? Tenía un nombre bien bonito, ve. ¿Qué te parece si ponemos cuya arcana, pues? Está bonita, señor. Te lo encanta. Con sentimiento. ¡Nina! Escúchalo, en donde sea que esté. Te lo canto con cariño. Las Caminas y Las Caminas, las Piemし. Las Caminas y las Piemangas, no tengo que Todd y Narussía. Los Caminas y las Piemangas Прáriante, ¡Gracias! 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 Desde el fondo de mi corazón con mucho cariño Mi mujercita de mi corazón pensaba que tú a mí me querías tú eras la dueña de mi corazón todo mi cariño era para ti pero en brazos de otro yo te vi y qué triste me puse al verte sufro y lloro por tu desamor lejos de ti sufriendo yo estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!